Es muy previsible, es lo primero que hay que decir, estando dentro del campo es muy muy difícil prever lo que puede pasar. Tifo espectacular el que se está desplegando en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu, mientras los jugadores concentrados están a punto, ya lo hacen, saltando al terreno de juego. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu con los capitanes por delante, con a Sergio Ramos y Andrés Iniesta que saltan al terreno de juego junto al equipo arbitral. Ambientazo Ricardo por todo lo alto. Enhorabuena de nuevo a Sergio García, campeón del Máster de Augusta. Ojalá sea el primero de muchos grandes. El Madrid a la izquierda. Ojo que Bale arranca en la izquierda en este salario de centro. El Barcelona a la derecha. Benzema en el círculo central. Cristiano, Gareth Bale y Marcelo, escorado sobre la izquierda y solo Carvajal sobre la derecha. Así que parece claro que el Madrid va a arrancar tocando y buscando un ataque por la banda izquierda. Y el Barcelona situándose con un 4-4-2 en realidad sobre el terreno de juego. Porque Paco Alcácer está en la medular. Tiene 3 en la banda izquierda. No, no, no. Lección para weed y arreglar. Tiene 3 en la parte izquierda. Y el Salvador.